Bueno, entonces amigos míos, ya llegamos a la Clínica de San José, el logatorio. ¿Tienen mascarilla ustedes? No. Ahí no me van a dejar entrar sin mascarilla. Bueno, entonces... No puedes comprar por ahí. Sí, porque adentro no se puede dejar. O sea, yo traigo el mío. Yo solo uno largo, hombre. Si cargara otro, yo se lo diera a ustedes. Sí, yo me voy a quedar afuera, así me retoy mi mascarilla. Maldas de nuevo, pues, me haría uno. ¿Y usted? ¿Este está nuevo? No, yo me voy a quedar aquí afuera. Faltaría uno para él. Para él o eso. Para ella. Bueno, entonces, ahí estamos y ya ahorita pues vamos a ingresar allá. A ver qué tal, cómo nos va. La verdad, pues, les digo de que, pues, ahí es lo clásico. Él va con todo ahí. ¿Tiene mascarilla, doña? ¿Cómo se llama? No, don... Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno. Ya hay uno. Ya hay uno, ya hay uno. Gracias. Póngase ese. Ahí lo regalamos de una vez. Sí. Sí. Yo tengo allá y ya se me olvidó. Sí, hombre. Y la mía se me despeltró, mi grupo. Ay, Dios. ¿Dónde está? No. No, si nueva la compré cuando viste. Si es tan nueva, Nery, no lo has comprado. Apenas si la compré ya estaba despeltrando. Solo le pasó el dedo y me despeltró. ¿Sabes ni de cuánto tiempo lo tenían guardado? Ajá. ¿Y usted aquí se va a quedar o allá afuera? Sí. Bueno, vamos entonces. Bueno. Cuando vengan de regreso. Tengo mucho desfiltrado de mascarilla. Sí. Espérate, hombre. Unos pueden. Unos bajamos a este lado, mía. Otra a este lado, mía. Otra, mía. Bueno, vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar acá. Miren, mía. Vamos a comenzar ahorita. A lo que es. A comenzar acá. Ya gracias a donde apilar. Ella está haciendo posible eso. O desfiltrado. Entonces, ahí vamos todos. Vean. No llena su tejida. Sino que lo poquito que él va jugando, es rápido que vaya. Pero para este trasnido, sí. Tiene que tomar agua. 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 Entonces, si él tiene ganas ahorita. Que vaya así. Me cuida ahorita. Porque tengo una paciente que está lista. Y luego le empieza a tomar agua. Despacio. Para que no se le haga. No. Pero que no vaya ahí. Sí. Pero como dentro de cuesta. Más o menos. Para que el calor. Un par de minutos. 30 minutos. Bueno. Dice que tiene que tomar mucha agua. Para que se le vaya a ver la prosa. La va, Emily. Sí. Porque dice también que le van a hacer. Porque con mucha agua. Para que la vejiga esté llena. No. 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 No puedo orinar todavía. No puedo orinar todavía. Eso es doloroso. Ah. Eso es doloroso. Mucha gente. Estar aguantando. Pero de todos modos. Que se puede hacer. Así es para. Para este examen. Dijo. Bueno. Pues a ver qué pasa. Hay bastantes pacientes por acá esperando. Sí. El que trabajaba. ¿Cómo se llama vos? Rodolfo. Rodolfo Donis. Donis. Trabajador del ICSI del hospital. Tiene su clínica particular también. Que detectó cáncer por eso. Y lo está tratando. Y pues medicina ha estado tomando. Así pastillitas. Tiene dolor. Tiene dolor. Slarar ahí y pierde. Y a veces se le da en las caminas. y se hincha me hincha, pues mis caminan para los caminos ahí me da esta pelotita que usted siente acá en la vejiga usted seguramente no puede orinar bien entonces lo que pasa es que le queda orina en su vejiga y eso se va acumulando lo que usted tiene aquí se llama globo vesical es que la vejiga urinaria está súper llena cuando está lleno eso me duele ya hubo puertas desde cuando se empezó a sentir usted esa pelotita acá yo creía que era creía que era empacho y me sobraba y siempre es malo 1900 la vejiga normalmente llega hasta 1000 para que se catalogue como un globo vesical es que tiene 1800 800 800 es más del límite normal y solo está tratamiento conservador le dieron para el cáncer pues mire para la fruta también recetaba una pastilla pero por el dinero muy cara la pastilla no la puede comprar pues en vez de todo eso el 13 de el mes pasado ¿verdad tú? sí yo voy a buscar mes solo pastillitas para me dijo para desaguar con unas pastillitas que tomo para morinar más para que salga líquido y ahí me aceptaba para infección pero de ahí me dijo que ya no las tomara o que es malo mata glóbulos rojo así pero ya no hay que hacer si sigo tocando pastillas chiquitas para sacar agua porque a veces hay que son buenas para parar pero siempre como ahorita lo que vamos a hacer es que usted va a ir al baño y orinar a modo de que se me sienta ya satisfecho ¿verdad? vaya a orinar mire cuando estoy acostado mi aprieto aquí orino bastante pero ya parado orino poco ahorita necesito que orine ¿verdad? luego siga de cuanto le quiera ¿verdad? exámenes de laboratorio ¿verdad? exámenes de laboratorio hay que hacer exámenes de laboratorio y determinar si hay o no hay cáncer ¿no? ¿quién lo está tratando ahorita? pues mire que cuando le vamos el médico de allá de quizá que es un amigo de de la de la hija de él dijeron que lo teníamos que llevar lo llevamos porque estaba bien luchado y y era mucha orina ¿verdad? teníamos mil ochocientos cuando empezamos y le quedaron mil te queda más de bueno vamos a evaluar las imágenes ahorita y le entrego ya su resultado en la salida ¿veo? bueno ¿cómo lo presentan? un poquitito ¿verdad? si va bueno entonces aquí estamos ya en casa puedo decir este ya tenemos los exámenes acá hechos en la técnica San José entonces vamos a ver más o menos flaca era la situación ahí aquí están los exámenes con un ultrasonido prostático se llama el que le hicieron le hizo un ultrasonido prostático prostático eso se hizo en San José ahí está el logotip centro médico de San José entonces ¿cuánto pagaron? fíjese que el examen ese que saqué aquí está el recibo aquí está el recibo valía 500 525 o 26 algo así solo eso se lo dejaron en 250 le hicieron descuento normalmente costaba 500 y algo y lo dejaron en 250 y bueno ahí se mira un chazan centro médico de San José entonces normalmente se sabe que para ellos la ayuda son de casi miles ¿sales va? así va miles entonces ¿cuántos se gastó? 250 250 y yo le dejé 700 usted me dejó 700 o sea va a pagar va entonces aquí hay 450 que me dejó va mira todo lo vamos a guardar porque dice según ¿qué le dijo la doctora? mira me dijo la doctora que hay que hacerle ese examen dos por uno y aún como sale en ese examen dice que va a salir operación y se borra es muy grande pero no no le dio cáncer o sea que ahí no sale que es cáncer pero le van a hacer el otro examen para ver si es sí o no pero si hay operación hay operación hay operación pero esta operación dice la doctora que va a ser fiel y cuando termine esos días o los ponen siempre ¿verdad? no, no, siempre es un montón de cosas miren lo que le queda es antes de uno salir pedirle a Dios la dirección y Dios se encarga ahí le meten un miedo a uno y la suz a uno ni ganas de ir dar algunas veces la suz a uno tenía que opinar la familia si estaba de acuerdo que yo me operara porque hay riesgo pero le digo ¿qué familia así? y aquí mi familia las hijas que te vayan no me a ver de bien sí, pues usted pídele a Dios y a Dios y a mis hijas que tengan paciencia y que me den la oportunidad de que me operen ya que Dios y ustedes pues ni modo si se llegara ese caso usted sí está o sea usted sí está decidido está decidido está de acuerdo yo como le digo a ella y a mis niños si lo que Dios quiera que se haga su voluntad si ya no puedo regresar para acá pues Dios sabe porque hay que respetar la voluntad de Dios y yo no me opero eso va creciendo va creciendo y tengo que morir y tal vez con más sufrimiento entonces ahí pues digo yo las muertes vienen siendo así como un sueño y uno dormido ella dice que yo me quejo pero yo no siento ¿verdad? le digo yo no me desperté yo venía de allá adentro y él hacía digo ¿para qué estás mal? ¿no? entrereza y no sé cómo para que estás malo no le dice le dice la nena decir la verdad porque mira allá está Diosito que te mira mira le dice le digo yo si es cierto pero no es que le dice que no para que no preocuparla así es de noche siempre hablame de noche pero por qué le digo ahora bien le voy a decir yo y no lo hacen va pues fíjese que ahí en esa donde fuimos lo hacen lo hacen muy caro ajá muy caro ahí donde vimos en San José ajá ahí en San José ¿cuándo obran ahí? pues él la señora me dijo que valían 600 no sé cuánto pero un descuento bien me lo dejan en 400 ajá ajá no sé qué ¿cuánto sobró? 4.50 4.50 me sobró ¿tenemos 300 allá? tenía 4.50 6.50 miren eso así sale ¿sabe algo? ajá si vamos ahí va si vamos a el swing está más lejos gastamos casi igual nos da igual a veces la comida y la comida y aquí está más más cerca pienso yo ajá y ahí ves hay mucho tráfico no otra cosa aquí nos quieren madrugar acerca uno más temprano agarró el que madruga dios lo ayúden ayúden ajá porque le van a sacar sangre hay que ir temprano entonces y en ese sí se va a ver si ya tiene ajá ahí se va a ver porque ahí no se mira muy bien bueno pues si sale que sí usted ya está sabido ahí si sale que no gracias a Dios sí ahí es es cierto porque usted ya está sabido pero pero tengamos fe en Dios verdad de que de que va a salir todo bien y si sale operación pues de que usted salga bien verdad y que usted pues muchos años más con sus niños no hay con su esposa pues eso le digo yo a mi esposa que así sin operarme sigue creciendo el mal y yo no puedo trabajar no puedo caminar si es cáncer le sigue en cambio si me destruyen eso con la voluntad de Dios algún día yo estoy bueno ya llego como a hacer nuevo esta vez ajá tener fe tener fe tener mucha fe porque mira allá lo que van a hacer es curarlo no matarlo allá lo que van a buscar es mejoría porque si fue si él fuera para matarlo nadie va no no todo el mundo se enferma uno va a una operación algo pero es que yo vaya gravísimo ahí si ya se sabe que yo también hay mucha gente que llega a ese fracaso de morir porque les meten ese veneno en la mente que dicen de ahí ahí te vas a morir si te operan mejor no a veces dejan las cosas muy a distancia entonces no voy verdad la decisión es tenerla uno y pedirle al señor porque él es el que manda nuestra vida hay que poner de nuestra parte y Dios decide bueno entonces así es amigo como pues se han hecho unos exámenes a un bueno un fracido y va a hacer otro y ya el otro va a depender si de toda operación si o no cuesta ya si cuando sacan los exámenes le dicen que sale la operación pregunten una vez qué precios y cosas tiene la operación y hable de que bueno son de recursos que bajos bajos recursos exacto porque la verdad necesitamos de ayuda también de ellos que pongan de su parte también que compren bueno les pedimos adiós para todos